Mami Cruz Mami Cruz Mi gran amor Hay santo domingo como tu nada igual Como tus palmeras y el sol al despertar Si Dios a mi me regala una oportunidad Yo naciera de nuevo en mi linda capital Santo domingo Que lindo eres Soy de donde la Biblia siempre está Como escudo fuerte de mi ciudad Donde la leiría es nuestra bandera La música corre por las venas Reina la solidaridad Yo no sé lo que a mi me gusta más Si los flamboyanes o el carnaval Lo único que sé es que siento un orgullo De haber nacido en Santo Domingo Dominicano de corazón Hay santo domingo como tu nada igual Caminar por siempre en la zona colonial Pasear una tarde por el mar Y con nada como tu magia Eres tu mi gran amor Hay santo domingo como tu nada igual Como tus palmeras y el sol al despertar Si Dios a mi me regala una oportunidad Yo naciera de nuevo en mi linda capital ¡Pero que sabroso! ¡Manicruz! Hay santo domingo como tu nada igual Caminar por siempre en la zona colonial Pasear una tarde por el mar Y con nada como tu magia Eres tu mi gran amor Hay santo domingo como tu nada igual Como tus palmeras y el sol al despertar Si Dios a mi me regala una oportunidad Yo naciera de nuevo en mi linda capital No importa donde vayas Siempre te llevaré mi corazón ¡Suscríbete al canal!